¡Ey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner En este episodio que vamos a hacer es... tratar de sacar el... el... el TUS este y llevarlo acá que no sé la verdad... va a ser todo un tema como... como llegar ahí, solo voy a tener que ver a ver esto no tengo... si me cae el agua, la quedo, porque no tengo grúa acá si te acercas mucho a cualquier vehículo, se mueve... ah, ahí, 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 ahí se movió no sé si el cabestrante llega hasta ahí... no, no... acá, pero alcanse a agarrar, no se agarró de atrás... bueno... viene con... matmonte con hielo, viene con un poco de whisky de regalo... whisky va, viene con hielo quiero decir ay, quedó chamuleado ahí... ah, quedó bugueado con el pedazo de hielo este... no sé si eso le va a afectar en... en modo de giro, en modo de moverse... quedó, que espero que no... ay, 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 aflujo, digo yo... si no, si no, capaz que no me da para... la misión como aceptada... me gusta el ruido que hace la descarga de aire cuando frena... eh, tranquilo, no te pegas mucho... no seas tan cariñoso... no seas meloso... eh, que sea de día, por favor... ay... está, esa distancia está bien... bueno, vamos a ver a ver cómo... ay, va... ¿por qué sos así? ¿por qué? ¿por qué tanta maldad? en tan poco tamaño... mirá, por acá, ¿no? si... la misión... ahora estaba revisando todo, que ya esta es la última misión, si no hay más... estaba revisando los más mapas, tengo... dos... dos... dos misiones de historia en Alaska... tres misiones de historia en... en Michigan... y me aparecieron dos encargos en... en... Taimir, me quiero... me quiero matarme... Taimir y le dije yo, ta, ya me los sacé de arriba... resulta que ahora tengo dos encargos para hacer en Taimir... igual la verdad voy con Yukon... cuando termine con Yukon... arranco de vuelta en orden... Michigan... Alaska... Taimir... si aparece algo más acá en... en cola... en cola... y después... Yukon de vuelta... así vamos en el orden... salvo que pongan otro mapa... después... en cuyo caso iremos... me parece que no era por acá que tenía que subir, ¿no? si, era por acá... ¿por qué no subí? ¿por qué eres así conmigo? ah... sos malo, amigo... sos peleador, eh... como dije hoy... ¿por qué tanta maldad? ah... esa fue buena... ¿cómo aguantó el pisotón ahí? ¿por qué me dice que no hay...? a ver... si tenés un árbol ahí... a ver... el radio de giro... le da para tomar este árbol... y estos dos... no toma ninguno de los dos... es un paco... esto es un paco... de novela... esto está todo mal... ya voy avisando... está mal acá... acá hay un problema... hay un bug o algo... porque no puede ser que no... no detecte los árboles... no está detectando los árboles... otra vez... no me acuerdo en qué misión fue que no detectaba los árboles... ah... para frenarme el camión sí lo detectás... pero para el cabestrante no... para joderme la vida sí... ah... para eso sí... están las piedras y los árboles... vale... vale... falta que te des contra la piedra ahora... viene derecho... en vez de arrimarse la cola del camión... viene derecho... vale... 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 vos cuando quieras subí... eh... yo no me enoco... acá los pájaros... está amaneciendo muchachos... vayan a cagar en un auto o algo... no molesten acá... ojo... camiones no... vayan a cagar autos... no caguen camiones... creo que es por acá... por... por acá... esto es lo que yo les digo... yo cuando fui a hacer la misión de... del avión... este camión pasó lo más bien por acá... y ahora no... yo no sé si... actualizaron algo... le aumentaron la dificultad... o qué... pero yo pasé lo más pancho por acá... con la misión de los aviones... y ahora el camión no... no... no se mueve... no sé qué va... o por qué... está bien... me enganché del alto... otra vez no sé por qué... me enganché al alto... me enganché del alto... otra vez no sé por qué... me enganché otra vez... buah... la cosa nuestra bueno el camino principal son todas esas piedras este camión por esas piedras never in the fucking life así que la que voy a hacer es tratar de subir por el costado porque rancho neverland ahí no sube ni a palo el camión vale color porque así subí no no hay caso para mí que le aumentaron la dificultad porque esto no estaba así antes este camión pasaba el más pancho si le saco el cabestrante y lo mismo algo pasó acá y ahora con el cichando con el cabestrante también le cuesta piedra no había así aro 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 mordé la lengua qué calor por dios como dios el verano lo que ya está prefiero estar cagándome mal de frío bueno así aééééé aro más piedras acá bueno tenemos que jugar con el cabestrante si no queda otra. Va a ser la única forma. Ah, bueno, si se tranca me parece que no. A ver. Dale. No me la convulques. No me la convulques. Si tampoco volques. Si tampoco volques. Viví y dejá de vivir. Bueno, dejo de vivir a los pájaros. Qué cosa. Qué gordito, eh. No vive ni deja de vivir. Bueno, tengo un árbol negro. Como la gente. Ese de ahí, ah. Oh, 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 oh. Vale, vale, vale. Vamos a buscarlo. Porque, como yo les digo, si vas por la ruta principal, mire lo que es eso. Hay que subir por esas piedras. Hay una gana, palo. Fíjate quieto. No te vistas que no vas. No te arregles que no vas. Power. Unlimited power. Unlimited power. ¿Viene? No, se trancó con una piedra. Qué novedad. Bueno. A ver cómo lo hacemos. No, yo tampoco voy a avanzar porque yo también estoy trancado con una piedra. Bueno, menos mal que no me llevé todos los camiones para... ¿Cuál aeropuerto? La última tengo en el otro acá. A ver, si el TUS pudiera... A ver, si la piedra me ayuda acá. Si el TUS pudiera venir acá, pudiera zafar esa piedra, eso sería un golazo. Dale, 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 dale. Si, 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 si. Oh, qué polenta tiene este camión. Tengo el pelo malo puesto si quiere ir aquí a ver. No, ¿qué hice? No. Ahí. Mirá esto. Bien. Bueno, parece que estamos. Estamos, estamos, estamos. Sale la foto, gente. Sale la foto. Vestite nomás que ya arrancamos. Sale la foto. Bueno, igual está en la pasada, eh. No quiero festejar antes de tiempo, porque ahí los pájaros. Salgan ahí. Ah, sí, acá. Estos dos arbolitos acá. Bien. Si, 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 si. Paso. Ah, pero... Si llega, porque tú llega, porque llega, hermano. Si. Si. Señor. Este si desapareció. Eh, bien hecho. Esta belleza hasta acá casi le es así. Casi. Casi. Eh. Entendemos cuidado con el problema. A partir de ahora. Bien. Esto fue todo por hoy. Y nos vemos en el... Bonustrack. No. Esto no era, ¿no? No. Y... Esto. Si. No, no, no. No varía mucho. Bueno. Península de cola. Está al 100%. Sin embargo, ¿ven? Taimir. Taimir me dice que está al 100%. Pero si voy acá, dice... Misiones terminadas, 71 o 73. Me faltan dos. Si voy a Alaska, 74 o 77. Si voy a Michigan, 81 o 85. Quiere decir que agregaron. En Taimir también agregaron. Porque yo tenía 71 o 71. Agregaron dos más. Península de cola, 52 o 52. Terminamos con Península de cola. Y... Yukon. Yukon. No sé cómo se pronuncia. 53. Casi lo mismo que... En realidad, menos. Península de cola y Yukon. Va, ¿no? Tienen más comparado con Taimir, que tiene más mapas. Alaska tiene más mapas. Bueno, tiene más misiones también. Michigan, que tiene... Estas tres tienen cuatro mapas. Y estas tienen dos y dos. Espero que antes le agreguen otros dos. A estos dos, así tenemos más aventuras. Bueno, esto fue todo por hoy. Y... Nos vemos en el próximo video. Adiós.